Efectivamente, compañeros, esas ráfagas de viento en el sector de Sisma estuvieron alcanzando una velocidad de hasta 50 millas por hora. Pero vean nada más, en las últimas 12 horas, amigos, hemos alcanzado hasta lo que es 73 millas por hora en el sector de Valencia, por hora en 50 millas por hora. En nuestro modelo de ráfagas, vean cómo a la una de la tarde estarán estas 41 millas por hora en lo que es Oxnard-Valencia, 47 millas por hora, 22 para lo que es Malibu. Es importante tener mucha precaución, continúa esta advertencia por estos fuertes ventarrones hasta las 4 de la tarde, más que nada en lo que es Ataclarita, Glenda, Los Ángeles, Oxnard. Pero hacia el interior estará esta advertencia hasta las 10 de la noche con ráfagas que pueden alcanzar las 60 millas por hora. Es importante recordarles que las ráfagas de viento es de este viento momentáneo que nos puede traer incluso dificultad al momento de manejar. Es muy importante tener precaución, sobre todo en el Interestatal 5. Mientras tanto, las máximas para este día se van a mantener por arriba del promedio normal para la temporada. En nuestro pronóstico extendido, esos 70 grados se van a quedar para nuestro domingo. La siguiente semana a la hora tendremos nuevamente esos 60, pero los 70 estarán diciendo presente hasta acá el tiempo. ¡Suscríbete al canal!